Don Macayo Buenas tardes, Mauro Ahí está, ahí está Ahí están los ratoncitos Con flores, me lo imagino Los ratoncitos tocando la flauta Vienen en fila, Iselito En algún momento podemos contar la historia de Hamelin, ¿no? Que nos trajo aquí, formalmente, ¿no? La historia de Hamelin, para ver de qué se trata ¿Qué tal, Guido? ¿Qué tal, Lito? ¿Todo bien? Y buenas tardes a toda la audiencia Nosotros no queremos interrumpir... No, no, no estoy interrumpiendo nada, porque todavía no he comenzado Porque Patricia ya está, es tu fan número one Ella está escuchando Sí, ya escuché que mandó un mensaje Bueno, hoy vamos a... Hemos traído... Ah, Ceci, Ceci Disculpa, Gu, Ceci Voy a tener un problema grave Sí, ya lo tenés Sí, ya lo tengo Ya lo tenés Hola, Ceci La próxima le voy a traer un regalito Bien Hoy hemos traído hoy a otro compositor de origen ruso Llamado Sergei Rachmanino No está para tener lo de Hart Central, ¿no? No, no, no ¿Hart Central? Cualquiera Nació en Semión, Obo, Rusia En abril de 1873 Fue un compositor, pianista y director de orquesta ruso Uno de los últimos grandes compositores románticos De música clásica europea Y considerado uno de los pianistas más influyentes del siglo XX Gran pianista Fue el cuarto de una familia de seis hermanos De los cuales uno murió en sus primeros meses de vida Oh Su padre, Vasilí Rachmanino Era un ex oficial de la Armada rusa Con graves dificultades económicas Al momento de nacer su hijo Sergei Pese a ello El niño Sergei vivió unos primeros años felices Tuvo unos años felices Y después fue un bajón toda la vida Pero bueno Dice Como era tradicional en su familia Fue orientado musicalmente desde muy joven Recibiendo sus primeras clases de piano Por parte de su madre a los seis años de edad Algo que se repite Cierto, ¿no? Compositor de grandes músicos Va entre los cuatro, cinco, hasta ocho, diez y doce años En el año 1882 Su padre volvió a sufrir otra Seria crisis financiera Y en esta ocasión La familia tuvo que mudarse A un pequeño departamento En San Petersburgo ¿Estás seguro de Rusia o Argentina De que estás hablando? Bueno Después La Argentina copió Allí sufrieron las consecuencias De una epidemia de difteria Muriendo Sofía Su segunda hermana mayor Este trágico suceso Afectó seriamente A la familia, ¿no? Sobre todo a la madre El pequeño Sergei Quien culpó a su marido Del trágico acontecimiento Le dijo Che, ¿por qué no? Ganá un poco más de plata Porque Así Así Nos vamos a morir todos Me imagino hablando en ese tono Imagino Se lo dijo en Rusia En Rusia Qué grande Vasily Vasily abandonó a su familia Poco tiempo después Se ve que el tipo Viste Sintió las palabras Y le hicieron Desapareció el chavo Nunca en buscarme con la mula Se la tomó Qué grande, Richard A los nueve años de edad Sergei Rasmánino Fue inscripto En el Conservatorio de Música De San Petersburgo Gracias a la ayuda económica De su abuela materna Sin embargo No fue un buen alumno Debido a su mal comportamiento Llegando al punto De falsificar sus notas Ah, bueno Está dentro del Dentro de esta mesa Podría llegar a estar en algún momento Habla por vos En el año 1885 Y con 12 años de edad Fue expulsado Por la Junta Directiva Del Conservatorio Mi amigo ¿Cómo se llama el nombre? ¿Cómo se llama el nombre? Perdón Sergei Sergei Bueno, fue expulsado Del Conservatorio de San Petersburgo Aún así Fue admitido en el Conservatorio de Música de Moscú Ah, buena Algo le vieron Asistiendo a las clases de Nikolai Zverev Un gran músico ruso Y bueno, vamos a escuchar algo Por favor Sergei Rachmaninov Vamos a escuchar el cuarto movimiento De su obra Seis duetos Opus 11 Interpretado por el dúo Integrado por la pianista argentina Marta Argerich Y la pianista rusa Lilia Silverstein La pieza es un vals Tremendo Tremendo Dos pianos Marta Argerich Y Lilia Silverstein Escuchábamos De Sergei Rachmaninov El cuarto movimiento De su obra Seis duetos Opus 11 Bueno, estábamos viendo Que Rachmaninov Se mudó a A Moscú De San Petersburgo Se mudó a Moscú Y ya instalado Ahí en Moscú Residió En la propia casa De su profesor Ambra Junto a otros dos alumnos Sometidos a dura jornada De estudio Ahí es donde aprendió Ah, vos sos el pícaro Que te dispulsaron Acaba de aprender Guacho Que falsificaba las notas Bueno Allí conoció A Piotr Ilyich Tchaikovsky Amigo personal De Sverev Quien sería muy influyente En la vida Y obra de Rachmaninov Desde muy joven Comenzó a demostrar Su talento Para la composición Y decidió Volcarse en ella En la composición Aunque su profesor Estaba empeñado En desarrollar al máximo Sus virtudes pianísticas Había ahí Un chiporroteo Entre el profesor y él Él quería ser compositor Y el profesor quería Que fuera pianista Había una tensión Había una tensión entre ellos Y había que resolverla Había que resolverla De alguna manera Las dos juntas Vamos por ese camino En 1889 Y con 16 años de edad Rachmaninov se marchó A vivir definitivamente Con su tía Bárbara ¿Qué Bárbara? Se cansó del pianista Se cansó del profesor Y se fue con Bárbara Pero es Bárbara Con Bécorta Ah, mirá Sería Bárbara ¿No? A lo largo de los años siguientes Rachmaninov se dedicó A componer pequeñas piezas Y tomó sus primeros contactos Como director de orquesta Asimismo En 1891 Compuso el primer concierto Para piano y orquesta Y la ópera Aleko Que le sirvió Para graduarse En el Conservatorio de Moscú Con menciones honoríficas Bien O sea, sus trabajos prácticos Digamos, fueron buenos ¿No? En 1892 Y con 19 años de edad Rachmaninov Ya estaba preparado Para su carrera Como compositor Y abandonó el conservatorio En el verano De ese mismo año Durante esta época Compondría Sus primeros preludios Y elegías Para piano Así como el poema sinfónico La Roca Durante el año 1895 Rachmaninov Estuvo trabajando En su primera sinfonía Es la que volcó Sus ilusiones y esperanzas Acordate El programa pasado ¿No? La obra se estrenó En 1897 Bajo la edición De cuál compositor ruso ¡Ay no! Alexander Glashunov Glashunov No, no lo recordaba Te iba a decir cualquier otro Pero te iba a decir cualquier otro Glashunov La presentación Fue un rotundo fracaso Ya que aparentemente Glashunov Estaba ebrio ¡No! Y la ejecución De la orquesta Fue deficiente ¿Sabes cómo se dieron cuenta? Estaba ebrio ¿Por cómo es? Porque el tipo dijo Escuchen ebrio Badi Sos el man Sos el king De... ¡Qué gran! Los críticos fueron muy duros Los críticos fueron muy duros En sus apreciaciones Y ello afectó seriamente A Rachmaninov Quien cayó En una profunda depresión Muy bueno Bueno No lo de la depresión El chiste quiero decir Lo de la depresión Fue bastante malo Sí, sí Totalmente Dice Tal es así Que Sergei Rachmaninov No escribiría nada Durante el verano siguiente Al estreno De su primera sinfonía Tras su fracaso Pensó dedicar su vida A la dirección Más que a la composición Y fue nombrado director De la compañía de ópera De Moscú Tras un exitoso debut Dirigiendo Sansón y Dalila De Camille Saint-Saëns Un compositor francés Su fama fue extendiéndose Por toda Europa Hasta el punto De recibir Una oferta De la Royal Philharmonic Society De Londres Para interpretar Y dirigir Algunas de sus propias obras O sea que digamos Se recompuso un poco De su Tan mal No lo estaba yendo No lo estaba yendo Este hecho obligó a Rachmaninov A revisar Su concierto para piano Sin embargo Su carencia de ideas Y bloqueo mental Para la composición Sin duda A consecuencia De aquella desafortunada Experiencia Con su primera sinfonía Produjeron un grave Decaimiento anímico En el artista Más deprimido que nunca Rachmaninov Se puso en mano Del doctor Nicolai Dall Especialista en Neurología Hipnosis Quien lo trataría Durante la mayor parte Del año 1900 Con excelentes resultados Devolviéndole la confianza En sus aptitudes creativas Tras un viaje a Italia Sí No, le faltaba Que alguien le dé confianza Sí, sí Que alguien confíe en él Exactamente Que alguien lo escuchara Y lo Lo apañe un poco Recompusiera un poco Su ánimo Y su cabeza Tras un viaje a Italia Rachmaninov Comenzó a escribir Los primeros bocetos De una de sus obras maestras El concierto para piano y orquesta Número 2 Ofreciendo La primera interpretación completa En octubre de 1901 Concierto dedicado Al propio Dall A su médico Con un inmenso éxito De crítica y público Comenzó aquí Entonces su triple carrera Como compositor Pianista Y director Que lo llevaría a adquirir Una fama Sin precedentes Fue director Del Teatro Bolshoi De Moscú Entre 1904 Y 1906 Y realizó varias giras Por todo el mundo Como pianista En esta etapa De su vida Sus obras más grandiosas Podemos decir que son Además del mencionado Concierto para piano Y orquesta Número 2 Escribiría obras maestras Como su segunda sinfonía En 1907 La isla de los muertos Y sus conciertos para piano Y orquesta Número 3 Y número 4 En 1909 Las campanas En 1913 Y numerosas piezas Para piano Entre las que se encuentran Sus preludios para piano Y suite para dos pianos Vamos a escuchar entonces De Sergei Ramaninov Precisamente el preludio En sol menor Opus 23 Interpretado por el pianista español Rafael Orozco Adelante Exquisito Hablamos de Sergei Como tiene una duda Patricia decía Si se pronunciaba Sergei Sergei Puede ser Yo la verdad que no sé Pero bueno Yo creo que Patricia sabe Si lo dices porque sabe Sergei Ramaninov Escuchábamos de Ramaninov Entonces El preludio El sol menor Bueno En 1917 Explota La tensión acumulada En Rusia Y tiene lugar La revolución rusa Y Ramaninov Decide abandonar Su Rusia natal Se va Sin dinero Ni posesiones El compositor Emigró con su familia En otoño De 1917 A la edad De 44 años Se llevó a lo opuesto Ya en 1918 Y asentado en París Ramaninov Recibió tentadoras Y lucrativas ofertas Desde Estados Unidos Ya Que supondrían La salida económica Para él Y su familia Tras aceptar Varias ofertas Sobre giras De conciertos Firmó en 1920 Un importante contrato Con la compañía De grabaciones Victor Talking Machine Company Que posteriormente Fuera la RCA Victor Con las ganancias Obtenidas Al año siguiente Se compró una casa En Nueva York Ganaba Fue en París Fue en París Donde fundó Una importante firma Publicitaria Cuyo objetivo principal Era el de dar a conocer Tanto obras suyas Como las de otros Compositores rusos Mientras tanto Su música Era prohibida Por el nuevo régimen En la Unión Soviética Que hijo de Putin Durante Durante esta etapa Rachmaninoff Dedicaría su tiempo A su profesión De solista Y director Tan necesaria Para mantener Su economía Y la de su familia Por lo que Su faceta creativa Se vio Se vio muy mermada De este periodo Se destacan Las tres canciones rusas De 1926 La rapsodia Sobre un tema De Paganini En 1934 Y su tercera sinfonía En el año 1936 Y algunos arreglos Para piano En 1939 Rachmaninoff Se asentó Definitivamente En Estados Unidos Junto a su familia Dedicándose Fundamentalmente A su faceta De intérprete En giras Por Estados Unidos Se dedicó A tocar el piano En 1940 Escribiría Ganó el profe Perdón Ganó aquel profe Claro Que quería que vaya Por el piano Exactamente En el año 1940 Escribiría La que sería Su última obra Catalogada Las danzas Sinfónicas En 1941 Se compró Una casa En Beverly Hills Que sería Su última residencia Mucheto No, no, no Allí murió En marzo En 1943 A la edad De 69 años Víctima De un cáncer Tardidamente Diagnosticado Y bueno Vamos a escuchar Algo más De Sergei De Sergei Perdón Rachmaninoff La rapsodia Sobre un tema De Paganini En su variación Número 18 Interpretada Por el pianista Húngaro Soltán Coxis Acompañado Por la orquesta Sinfónica De San Francisco Dirigida Por el holandés Edo De Bar Soltán Coxis Tocaba el piano De cola ¿No? Sí El nombre Que tiene Soltán Coxis Escuchábamos De Sergei Rachmaninoff Rapsodia Sobre un tema De Paganini Se fue despacito En el piano ¿No? Sí Y bueno Vamos a despedirnos Con algo de jazz Vamos a escuchar Al cuarteto De Miles Davis Un tema Beirdo Weirdo Algo así como Bicho raro Mirá Sí Bueno Miles Davis De ser un bicho raro Miles Davis Un capo Weirdo Se llama el tema Richard ¿Tenemos hoy Sonido Urbano? Hoy sí Tenemos sonido A las 19 horas A las 19 horas Sí ¿Sorpresa? Sorpresa Qué grande Gracias por el esfuerzo De siempre Richard Y por la buena onda Chaval La buena onda Gracias Ricardo Macayo Acá Un lujo En la aristocracia Y en Radio Nacional Esquel